No, ahí, 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 se quedó Venga, ahora pa' atrás Este ni pa'lante ni pa' atrás Se ha quedado hasta los higaditos Y ahora no hay quien tire, listo del pará ¡Ya está! ¡Ahora no hay quien tire! ¡Chimigüini! ¡Chimigüini! Llevale el mando ¿Eso tiene Winch el otro? ¿Me tiras tú o me tiro otro? Vale, sí, de cabeza Bueno, ¿qué? ¿Quieres los guantes y el cable o no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te mates! ¿Ves cómo te lo tenías que haber llevado en el coche? ¿Cuántos, compañero? Espera, espera Este, no, este es del otro No, no Ah, no, este es del otro, sí Ahí está, espérate que me tiro el dedo Como si estuviéramos en un quirófano Se han calado Se han jodido, claro Pues que se pueden lavar Chipi, güini, güini, güini Con patatas y trinagascos Con patatas y trinagascos Con patatas y trinagascos Con patatas y trinagascos Y yo, 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 yo Que se han jodido Que se han jodido Me un